10 personas resultaron heridas tras la explosión de un cráter del volcán Etna en la isla de Sicilia y seis de ellas fueron hospitalizadas aunque su estado no reviste gravedad. Los heridos son turistas que se encontraban visitando uno de los cráteres de la ladera sudeste del volcán y fueron trasladados a hospitales de Catania y Archirreale. La explosión se produjo al entrar en contacto la lava con un bloque de nieve que taponaba el cráter y los turistas fueron heridos principalmente por las lascas de piedra que saltaron por los aires. Las emisiones de lava y ceniza en este cráter de la ladera sudeste que alcanzan los 200 metros de altura se producen tras dos días en los que el volcán ha entrado en una nueva fase de erupción, una actividad que está siendo controlada por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. El Etna, que con sus 3.322 metros de altura es el más activo de Europa, se encuentra situado en la parte oriental de la isla de Sicilia entre las provincias de Mesina y Catania y su última erupción se registró el pasado 28 de febrero. Gracias. 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 Gracias.